Mi único deseo es poder ayudar Los que siempre dieron la mano cuando la ocupaba y nunca la asfaltan Y mantengo el respaldo de los grandes porque fui uno de muchos que me la supe rifar Poquito a poco sin gastar saliva las cosas pude equilibrar No más otro tipo pero comparado a los demás soy único Los que no se atrevieron a hacerlo y se queda Dios de testigo Los que vieron como me muevo agarraron el rollo pero no igual Principiante pero demuestro como hacer las cosas pa' trabajar Diferentes visiones Pura herencia de patrones Crecí viendo el juego mucho fui aprendiendo ahora sé muy bien jugar Caminé el juego hice un cochinero y no me dejé quemar Visión millonaria correteando pa' casa por eso supe ganar Respeto y confianza de la gente alta nunca me voy a olvidar Como bien he gasto así caminamos recio siempre voy a andar Con toda mi manada diferente madre pero aquí yo soy carnal Lealtad y alianza con perseverancia la clave para ganar Distinta movida vamos a la cima para todo cambiar Soy considerado un piloto me he visto filoso A tu morra le encanta mi rollo porque ando en lo mío no ocupo de otro Propio paso operando multiplicando más billetes son los que van llegando Entre más lana apilo más falsos amigos en contra amor Porque tanto odio contra mi nunca hice nada No es mi culpa que esté mojada con la que estás la noche se nota enojada Porque prefiere estar conmigo sabe que le conviene más que estar contigo Aunque sepa cuando vengo no juego en caliente la despido El ley conectado pa'l norte mandamos a la bahía va a llegar Atiendo la tienda bien rindo las cuentas a mi no me gusta fallar Llegan los ladrillos y nos repartimos el chiste es dobletear Es algo sencillo como les he dicho para mi esto es regular Como les he dicho Ando en lo mío Y en eso seguiré Clicaxe 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 Gracias.